Nuevo DS3 en Argentina El modelo más chico de la división especial de PSA presentó su nueva gama que incorpora ópticas delanteras con iluminación LED Con tres puertas y diseño deportivo, tiene motor 1.6 de 120 caballos y un 1.6 turbo de 156 caballos Próximamente el test en TN Autos Próximamente el test en TN Autos